Vamos con mi gente de Pisces que representa la energía del agua, vamos a ver Pisceanos y Pisceanas, tienes aquí hoy la carta del progreso, la carta del avance, la carta de despertar En esta energía se ve que estás ahora con una constancia, con más ganancia y con mayor claridad Es el momento para avanzar con mucha firmeza, a pesar de que el eclipse del día de hoy se da en el signo de agua Y también tiene que ver contigo, vamos a ver como te afectará aquí a nivel de tus cartas el día de hoy Tienes aquí la primera carta y es el reina de copas, la sota de copas Bueno mira bien, esto significa que hay situaciones o amores que están conectados contigo del pasado Atados a tu energía, atados a tu esencia y al mismo tiempo no los quieres o no se quieren desprender Hay situaciones donde vas a tener que ahora enfrentar mayor poder de compromiso con tu trabajo Ya que vienen momentos muy buenos para ti, los cuales ahora vas a revelarte ante lo que vivías Y vas a ponerte en otra posición, una posición de más o más favorable Hasta ahora las situaciones salen aquí como el sol, la carta del dos de espada y la carta del ocho de oro Esta energía, esta fuerza que está marcada es la del progreso, la del avance a nivel de tu vida material A nivel de la parte del amor, aquí hablan de una situación donde mira, sale la carta de la lucha Este eclipse como que te va a ayudar a estar como en contacto con personas, emociones o amores que han estado por ahí Dando vueltas, ay ay ay, piscis, a ver que tampoco me está la salud La salud de piscis aquí sale, bueno, algo que debe marcar o está marcado es que deben cuidar lo que es la parte de la circulación Hace falta que hagas algún tipo de ejercicio o estés en contacto con la naturaleza Eso ayudaría muchísimo más a evitar cualquier tipo de estancamiento de energía, así es Número clave es el número dos ¡Gracias!